Regresa la ruta del girasol al Atlántico, esta vez el turno es para Sabana Larga, ya están a punto de florecer estos bellos girasoles, vengan aquí se van a tomar las mejores fotos, van a tener una gran experiencia, podrán encontrar la mejor gastronomía, artesanía y lo más importante, estos guías de la ruta del girasol les contarán todo y los harán pasar una gran experiencia, pero también es el plan obligado para celebrar el mes de la madre, recordemos las mejores fotos con sus mamitas. Pues mucho gusto, mi nombre es Daniel Blanco, 22 años tengo, para mí que es esto, un espacio muy importante para todos nosotros, para convivir en familia, para venir en familia, un espacio muy lindo como lo pueden ver, a pocos días de florecer, los invito a que hagan parte y disfruten, a tomarse fotos, a disfrutar el día de las madres como tal y acá los esperamos. Mi nombre es Jordi Baza, soy habitante del municipio de Sabana Larga, Atlántico y pues esto es una oferta laboral donde un amigo cercano pues me invitó y pues me apareció una idea increíble, porque esto muestra al municipio a nivel nacional, a nivel departamental y pues es muy importante ya que los familiares, las familias vienen a pasar un día chévere, un día diferente y pues es muy importante para la cultura y de nuestro municipio. Mi nombre es Ana Acuña, soy habitante de aquí de Sabana Larga, los invito a la ruta del girasol, vamos a tener gastronomía, artesanía, para que traigan a los niños y disfruten de un día diferente. Jorge Luis Manotas, alcalde del municipio de Sabana Larga, estamos muy contentos también con la presencia de la gobernadora en el día de hoy y mostrando pues también la ruta del girasol en este municipio, es algo que se viene haciendo a lo largo y ancho del departamento del Atlántico y que bueno también que nos permiten tener un espacio para los artesanos, un espacio de gastronomía también para tener algunos emprendedores aquí en el municipio de Sabana Larga en esta jornada a la que invitamos a todos los sabanalargueros, a todos los habitantes del departamento del Atlántico para que nos acompañen este fin de semana y disfruten de la ruta del girasol. Bueno, hagamos algo muchachos me voy a meter, voy a pasar por aquí. Y así saben la historia. Uno, dos, tres. Este campo amarillo, vengan todos y nos visiten. Ya saben, las mejores selfies con este campo amarillo, con estos girasol. Me gusta, me gusta, me gusta yo. Y aquí es mi emprendimiento. Es mola. La Bola Sombrita La Bola Sombrita